Por falta de normativa y por no contar con el manifiesto de impacto ambiental, la obra del ramal norte que forma parte del Acueducto Independencia quedó detenida por parte de Conagua y Profepa desde este lunes. De acuerdo con la Profepa y la Conagua, la obra violenta la Ley General de Protección del Equilibrio Ecológico y la de Aguas Nacionales y su reglamento. A través de un comunicado, las autoridades federales aseguran que esta acción no afecta el abasto de agua potable para Hermosillo y su consumo está garantizado al 100%. Para Elimparcial.com, Eliud Kesney.